Los bosteros intentan bajarle el precio a la Copa y subírselo al torneo local. ¿Te acordás, Román, cuánto valía una Copa Libertadores? Escuchemos a Castillo mientras te vas suscribiendo y dando like. River no piensa en el Superclásico y no tiene que pensarlo. Y para Boca, el Superclásico es la vida el fin de semana. El que quiera contarlo de otra manera, que lo cuente. Pero va a estar subestimando la opinión de, por lo menos, el mundo de River. Porque les voy a hacer dos escenarios. Uno, cuando River le ganó a Boca en la Bombonera, en el Clásico pasado. Boca con suplentes, River con titulares. Nadie cuestionó al técnico de Boca. Porque estaba en el medio de Palmeiras. ¿Se acuerdan? River no tenía ninguna Copa. Boca sí. Cuando River el fin de semana juega. Supongamos que le gana a Boca, pero pierde con Colo Colo. A ver cómo va a estar River ante esta situación. Y queda fuera con Colo Colo. Pero le ganó a Boca, ¿eh? Pero quedó fuera con Colo Colo. Cambiemos. Pierde con Boca y sigue en las semifinales de la Copa Libertadores. A ver cuál es el escenario que quiere River. Por eso, entiendo que el mundo Boca lo quiera subir. Pero en el mundo River verdadero, sí, el superclásico, ganarlo, siempre está bueno y demás. River está enfocado en la Copa Libertadores y no tengo ninguna duda de eso. Por más que el partido termina siendo siempre importante porque es el Río Roca, el Boca-River. Y obviamente tiene su lugar y su espacio. Pero River no le va a subir el precio. River está enfocado en la Copa Libertadores y de eso no tengo dudas. ¿Cómo andan? Qué gran tema ese. ¿Cómo va? El River no es tema, ¿eh? Es un tema para los neutrales y lo de Boca. Para River no es tema. El foco tuyo es interesante. Yo digo que el precio se lo ponen los dos. No se lo puede poner unilateralmente. Yo entiendo que para River, si yo fuera en el Río Roca, claramente la prioridad es la Copa Libertadores. Ahora, el domingo, el sábado a la tarde no juega con Sarmiento de Junín. Juega con Boca. Y el hecho de que Boca no juegue por nada más que con River para salvar el año, para salvar el honor o para lo que sea, que Boca llega remendado, golpeado, en crisis, con un técnico al borde del abismo, todo eso es verdad. Para River es el superclásico. Los superclásicos, no hay manera de bajarle el precio a un superclásico. Bueno, te repito, esa es la situación que opinan los neutrales, suponete que seas, y los de Boca. Porque al revés, los de Boca harían lo mismo que River. Tenés razón lo que decís. El que es hincha, tiene muy claro para dónde va. Le preguntás a 10 hincha de River qué elige, y va a elegir perder con Boca y avanzar en la Copa Libertadores. No, va a elegir no perder ninguno, pero si tengo que elegir uno, sacrifica a Boca, sin duda. Ahora, insisto, River-Boca, es River-Boca, es Boca-River. Yo sé que le va a dar bronca. Es lo que nos trajo hasta acá, es lo que hace que haya un programa de deporte a las 7 de la tarde un lunes. Superclásico el fútbol argentino. Yo creo que no hay manera de bajarle el precio, esa es la impresión que yo tengo. Al final me están dando la razón. Ay, Dios. Han destruido el fútbol argentino, el torneo argentino lo han destruido. Se juega un superclásico, Boca-River, River-Boca, en este caso en la Bombonera. Y lo importante es el partido con Colo-Colo. Yo sé que para ustedes es muy importante la Copa Libertadores, lo más trascendente de la historia mundial, del mundo mundial. Para mí no. Para mí la Copa Libertadores tiene, obviamente, un nivel, juegan los mejores equipos de América, pero el torneo argentino también es muy mal. Para mí es un orgullo ser campeón del fútbol argentino. Para mí es un orgullo ganar al máximo rival. Y tiene que ser un orgullo. Pero como han destruido el fútbol argentino. No, no estoy de acuerdo. Sí, lo han destruido. Entonces, y un partido con Boca. Tomá, dáselo. No, no, dáselo es otra cosa. Ahí, tomá. ¿Qué ponés? Ponía el 4 de la reserva, no hay problema. Eso es lo que dicen ustedes para tratar de tener razón. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes. Ustedes, los que están en contra de mi teoría. No, pero yo no estoy en contra de la teoría. Yo siempre pienso en lo mismo. Dicen eso para tratar de tener razón. Yo no digo que River lo va a tirar. River tiene que ganar la Copa Libertadores. River tiene la prioridad de la Copa Libertadores. Bueno, la prioridad para River. Para mí la prioridad de River es ganarle al próximo rival siempre. No, decir, a ver con qué juego este partido. Con esto o con... No, River tiene que salir a ganar. Con lo mejor que tiene. Siempre. Contra Boca, contra Atlético de Tucumán, contra Colo Colo, contra el Real Madrid. Siempre. Esa tiene que ser la prioridad de River. Y siempre fue la prioridad de River. Toda la historia. Ahora, con la llegada del Muñe, esto cambió. Ahora hay estrategias para afrontar los partidos. Hay que elegir. Hay que elegir. Elijamos. Siempre, Hugo. No, no, no. No, es mentira. Mentira. ¿Y por qué Boca puso suplentes en el Real Boca? Pero a mí no me importa Boca. No voy a hablar de Boca. A mí no Boca no me interesa. Eso de River. No, no importa. No importa lo que haga Boca. Para River. ¿Estamos hablando de River? Ah, no sabía. Me confundís a veces. Lo más importante para River es ganar. Ganar. La vida tiene... Mirá, un deportista en este momento me está escribiendo. ¿Qué es Andrés Cáceres? Lo puedo decir. Pero no, no es fútbol. Dice, la vida tiene prioridades. La vida. Pero no el fútbol. El fútbol también. Por supuesto. Para River. Pero vos no sos un equipo de la C. Vos sos River Play. Ustedes le quieren subir el precio al partido del fin de semana. No tiene solo el precioso. Para emparejarlo. Y no es así. Me está cargando. Así si después Boca gana y dice, le ganamos, le ganamos. ¿Qué le ganamos? Pero Hernán, Hernán, escuchame una cosa. River tiene la posibilidad... A ver, si Boca estuviera en la misma situación, te pone la cuarta como hizo la otra vez. ¿Pero qué importa? Y River le ganó 2 a 0. ¿Qué importa? Y Boca siguió en la Copa Libertadores. Bueno, que haga lo que quiera. Hizo bien. Llegó a la final. Después no la ganó. Pero si la ganaba, te decía, ahí sí. ¿Qué me importa haber perdido con River el clásico en la moneda 2 a 0? No, no. Si yo fui, gané la Copa Libertadores. Nunca es que me importa. ¿Ves que lo que digo yo que del torneo argentino es verdad? Es verdad. Estamos partiendo, creo, de un lugar equivocado. Estamos partiendo desde el lugar donde uno puede llegar a compartir, y comparte, creo en esta mesa, que la prioridad para River es la Copa Libertadores. No, no, no. Él no está. No, no, no. Que quede claro que Urán ganó. No, yo no. Pero River tranquilamente puede ganar la Copa Libertadores, el torneo argentino, la Copa Ciudad de Mar del Plata y la Copa de Leche. Puede ganar lo que quiera River. Para el muñeño. Sí, River lo puede ganar. Ahí ya entras en otro terreno. Y River tiene que competir por todo. Y voy a decir una cosa más. Tiene una posibilidad histórica, River el próximo sábado, de echarle un técnico a Boca en la bombonera. Eso sí. Ya le pasó, ya le pasó. No, en la bombonera. Claro, y sí. Le echó a Brindisi en el Monumental. Y a Bacile también. ¿Y a quién? A Bacile también, creo. Y a Borghi. Pero en la bombonera. Entonces vos, esa posibilidad histórica de hundirlo, la tenés que aprovechar. Y es más factible que lo puedas... No importa. No es condición. Pero es más factible que lo hagas con titulares que con supléndice. Ahora el superclásico es River Colo Colo. Es tu clásico rival de toda la vida. No, no, no. Hay una cosa que... Eso es tratar de tener razón. No, no. Me entiendo. Diciendo pavadas. Diciendo pavadas. Hay una cosa en la que no tienen razón ustedes dos. Que es la siguiente. Puede salir campeón del torneo local. No tiene que tirar el torneo local. Todos los argumentos que salen del River Boca, de Boca River, salen y van al torneo. Ahí ya devaluas el superclásico. Porque vale tres puntos, igual que el partido con Atlético Tucumán. Es un torneo que tiene 27 partidos, 81 puntos. O sea, si el peso son tres puntos, no. Eso no es lo que te convoca. Bueno, es el superclásico. El River no le modifica la historia del partido con Boca. Son los tres puntos. Para mí ahí es donde yo discrebo. Siempre importa el River Boca, Boca River. A ver, siempre importa. Siempre importa. En contextos. Bueno, a veces importa más que otros. Cuando vos tenés el contexto que tenés, yo te digo, a ver, yo vamos a hacer un mes. Tenés razón. Mañana a la noche se cagan a patadas. Es probable además que se cagan a patadas porque Colo Colo va a llevar al partido físico. Eso están hablando en Chile. Yo me meto en Foglu. El Chile dice a meter, a meter, a llevarlo por delante. Los cagan a patadas. River termina todo machucado. Gana 1 a 0, o se va a hacer, o pierde 1 a 0. ¿Ustedes qué harían? A ver, genios del buen humor, ¿qué harían? ¿En función de qué? Vos, vos. A ver, vos. Vos, vos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué harías el sábado con Boca y el martes con Boca? Pero damos un resultado. Damos un resultado. Cero a cero. Cero a cero. Ni siquiera perder. Cuido para la revancha. Listo. ¿Vos qué haces? ¿Cero a cero? Sí, sí. ¿Pongo los titulares? Claro. Porque vos, mirá, eso sí. ¿Pero sabés qué harías en el momento? No lo harías porque... Sí, lo haría. No lo haría. No lo haría. ¡A muerte! No, no ponés en riesgo. No ponés en riesgo. No, no, hagamos nombre. Hagamos nombre. Hay jugadores que están para jugar más tiempo. Es mucho más caro perder. Sí, eso sí. Salir afuera, quedar afuera en los cuartos de final de la Copa Libertadores para River. Que perder contra Boca o un equipo de margen. Pero vos estás pensando desde la derrota. No, y te lo pienso de la... Pero yo lo pienso del sentido común. Ahora, si vos me decís que mañana a River le gana 3-4 a 0 a Colo-Colo... 2-0. Hago al revés. 2-0. 2-0 también. No, tampoco. Sí, sí, 2-0. Igual te voy a decir una cosa. Ya te digo. Acuña no puede jugar los dos partidos. Pesela más o menos. Echeverry no puede jugar los dos partidos. Porque son así, son físicos que vos ya te demostraron. Nacho Fernández seguro que no. Nacho Fernández tampoco. Craneviter hasta ahí. Entonces, sí o sí tenés que hacer variantes. Porque vos sabés qué plantel tenés. Sí, yo no tengo duda que Busto puede jugar. Que Pablo Díaz puede jugar. Que Borja puede jugar. Que Armani puede jugar. Que Simón puede jugar. Que Mesa puede jugar. Los que yo te nombré, según cómo terminan, pueden jugar. Entonces vos tenés las alternativas. De hecho, yo creo que juegan con Olidio y Borja arriba. Que no van a jugar con cuatro volantes. Van a jugar con Olidio y Borja. El sábado. Por más que están todos diciendo que juegan con cinco volantes y Borja. Lo digo antes para que es Rudi al equipo. O mañana. Mañana, mañana. El sábado no tengo idea. Porque yo en sábado sé cuál equipo iría. A ver. Ni lo vas a mirar. ¿Cómo están? ¿Estás raspado? ¿Te raspaste? No jugás. ¿Vos? ¿Me duele el meñique? No jugás. No juegan. ¿Me duele la cabeza un poco? No jugás. Me da mucha tristeza la cosa. Bueno, está bien. Está bien. Yo creo que la Copa Libertadores para River en este momento en el cual, además, Boca no la jugó y River juega la final en la Copa Libertadores. Muchachos, no se hizo oficial porque es una puesta en escena. Fueron Tapia, Tapia, Domínguez, Brito, se reunieron una vez en Puerto Madero y una vez en el Monumental para dejar claro que es el Monumental la final de la Copa Libertadores. Es ahí. Entonces vos te vas a perder que vengan dos brasileros a venir a darte la Vuelta Olímpica cuando estando en River. River no la puede perder esta Copa Libertadores. Es mucho. No, no, nadie la puede garantizar, pero yo tengo que hacer todo lo posible para no quemar ninguna nave y ninguna situación y cometer un error que me complique eso. Y yo creo que River en un partido contra Boca, jugarlo con todo, te desgasta un montón más, te rompe un montón de esquemas porque es un superclásico, porque tiene toda la carga emotiva que tiene. Y entonces si vos venís más o menos del primer partido con Colo Colo, el segundo, el partido con Boca, te desgasta, te mata y para el partido llegas roto para la revancha. A mí lo que me queda claro es que para vos es más importante la Copa Libertadores que el campeonato. Bueno, esto es lo que yo no comparto. Lo básico. Para el mundo también. No, para mí. El resto puede pensar lo que le era. Estás en cuarto de final. Sí, claro. Tenés una final, tenés una perspectiva muy interesante. Muy interesante. Tenés una final a un solo partido en tu casa. La Copa Libertadores, más allá del cantito, que es la obsesión, que yo coincido que es una obsesión moderna para estos clubes. Antes no lo era. Pero ya estás en el baile. Pero pará, no me digas que antes no lo era, pero antes no lo era. Pero ahora sí, cambió el mundo. Pues es lo que digo, ahora lo es. Dentro de 10 años puede volver a cambiar. Puede volver a cambiar. Yo te voy a decir hoy, hoy. ¿Vos qué preferís ganar? Vos genio de la historia. El campeonato argentino. Pero quedate vos solo. No, 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 la Copa Libertadores. ¿Vos qué preferís ganar? Yo quiero ganar todos. La Libertadores. Por favor, señora. Yo quiero ganar todo. Además de un año que hay en el mundo que quiere esto. A mí me da orgullo ser el mejor de mi país. A mí me importa ganar un chileno, un venezolano, un brasilero. ¿Qué me importa? De nuevo. ¿Qué me importa? Por favor. De nuevo, la discusión no es Copa Libertadores contra el campeonato de primera. La discusión es si tiene peso específico o no el superclásico. Para mí esa es la discusión. El campeonato de primera acá no está en discusión. Son 3 puntos de 81. ¿Qué tiene que ver? Por favor. No importa. El tema es el superclásico. Boca y River son grandes por el otro. Sí, yo creo que, a ver, esta charla la tendríamos que tener, en realidad, el miércoles después del Colo-Colo-River, ¿no? Y en función de esa fase. ¿Sabés por qué lo traigo ahora? Lo traigo ahora porque tiene que pasar antes. Porque yo sé, ¿sabés cómo lo conozco? El pelado este que viene ahora al aire de la costa. ¿Cómo le quieren subir el precio a nosotros? Lo tiene el precio, hermano. Lo tiene. Lo tiene el precio. No tiene ese precio. No, no, no. Escúchame, a vos no te... Esperá. Verano. Verano del 2003, ¿no? Te estoy poniendo un año. No sé qué pasó en el verano del 2003. Estadio Ciudad de Mar del Plata. Vos salías... Verano del 2003. No, no, no. No importa qué pasó. Digo, salías de la playa. Sí. Eran las 10 de la noche, ¿viste? Y los partidos eran tarde. River-Boca, Boca-River. Pero pasaron 20 años, eran a morir. Lo querías ganar. 15 de enero. Y ahora también es a morir. ¿Vos sabés lo que era la cobertura? Yo trabajaba en Clarín en esa época. ¿Sabés lo que era la cobertura que hacía Clarín de esos partidos? Tremenda. Como si fuera más que la Copa Libertadores. Pero lo sigue siendo el partido. ¿Sabés qué pasó ahora? No se hace más. Pero el River-Boca sigue siendo el partido. No se hace más porque los diarios no lo hacen mal. No, no, ni la radio, ni la tele, no se hace más el partido. ¿Por qué? Porque cambió el mundo. La Copa Libertadores antes, hace 5 años que están diciendo el último que llegó a la final fue Boca, pero antes no llegaba nadie de 2018. 5 años sin que ningún equipo argentino gane la Copa Libertadores. Y tienen todo el discusito ese. Y ahora cuando me dicen que es igual la Libertadores que el campeonato local. Eso es los diarios relativos porque un poco diario van a mandar mañana a Santiago a ver a River. No tiene nada que ver. Te estoy hablando de la cobertura en general, las horas que se gastaban. Yo lo que quiero decir es que si un partido de verano generaba la expectativa que generaba, ¿cómo no lo va a generar por los puntos el próximo sábado con Boca-River? Para mí sí. Para mí no hay manera de bajar. Claro, para ustedes sí. ¿Saben qué? Para vos también. Con ustedes no puedo hablar, señores. Con ustedes no se puede hablar. Si llega a perder, a vos te va a cambiar el humor el sábado. ¿No es loco vos? Si le ganó a Colo-Colo. Si le ganó a Colo-Colo. ¿No te convocas? Con el peor Boca en los últimos 5 años. Si le ganó a Colo-Colo. Si le gana a Colo-Colo en la ida. No te va a importar. El partido del sábado, ¿sabes cómo lo miro? Sí, lo miro. No te va a dejar importar. Le está bajando el precio porque querés ahorrar el medicamento. Por eso le está bajando el precio. Te tomás dos y en Heráclito. Ya te lo digo. ¿Cómo está River en Chile? No entiendo esta discusión. ¿Y esto qué querés? Es imposible. Ya esto me deja más tranquilo. No entiendo qué discuten, sinceramente. Ellos creen que es igual el River Boca que el River Colo-Colo. ¿Y qué es igual? ¿Por qué River es el único equipo argentino en los libertadores? Y como no lo juegan, el resto no lo entiende. No lo entiende, no. No lo quieren entender. Lo hacen a propósito, Sebastián. Lo hacen a propósito. Avivate, pa. Te digo una cosa. Yo estuve en el club de la mañana. Lo único que se hablaba del partido de Colo-Colo. Boca no existía. Pero por favor. No existía. El jueves, con suerte, hablamos un rato. No existía. Lo que pasa acá. Se ve que no me escuchan a mí cuando yo cuento las cosas adentro. Yo vengo diciéndose una semana. Y cuando yo decía, ¿cuántos días se va a entrar en un partido? ¿Cuántos días se va a entrar en otro partido? Ustedes me reían. River, piensan mañana. Se verá el sábado. Para mí, irá con un mix o suplentes. Hoy. Veremos mañana. Ustedes van a aplaudir. Yo sí. ¡Ay, los suplentes! ¡Qué bien! ¡Mamone! Un equipo digno, pero suplente, alternativo. Y cualquiera que esté con una pequeña molestia, usted no juega ni un minuto, señor. Y otra cosa. A descansar. Dicían, a ver cuándo arranca Marcelo, una máquina el viernes. Después hablamos del viernes. Yo que quiero hablar de River en Chile. Sí, no es que no hay otra prioridad que es lo de mañana. Quiero decir que los titulares no han hecho nada desde que terminó el partido del otro día con Tucumán. Nada. Apenas si los rozaban, los compañeros no quieren ni qué. Nada. Pero claro. Regenerativo, aparte, tranquilo. Nada. 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 Todos concentrados en la Copa de Libertadores, señor. Nada. Y la idea es... Para vos, Gauran. ¿Saben por qué pasa esto que cuenta Rubén? Yo te voy a explicar por qué. Porque Gallardo sabe que Rive tiene poco. ¿Cómo? Gallardo sabe que Rive tiene poco. ¿Puede ser? Porque si se le refría el 4 y no tiene otro 4 calidad. Escuchame, si tiene poco, ¿por qué no guardó a Borja? ¿Por qué no lo sacó a Borja contra... Para mí Borja... Porque Borja es fuerte. Porque Borja no se lesiona. Vamos a ver. Para mí Borja no juega el Chava. Bueno, pero yo digo, ¿no era para sacarlo? No era para sacarlo. Yo lo hubiera sacado. Esa imagen que circula por todo lado. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno, si estás bien, corre. Yo digo, sacalo. Sacalo. Le sobraban 20 minutos a Borja. Lo dijimos el viernes. Le sobraban 20 minutos. No, pero fue el jugador. No, no importa. Borja fuera. Yo te pregunto, ¿cuántos jugadores tienen reemplazo claro en River? Que es lo que dice Santi. Borja no lo tiene. No, no. Guardalo a Borja, viejo. ¿Qué le pasaba a Gallardo? Sí, pero sacó a los otros que estaban... Yo le salgo con una molestia, por ejemplo. No, no. Hay cinco cambios. Sacalo a Borja. Ya dio vuelta el partido. Tres a uno fuera. Listo. ¿Sabés lo que pasa? Se había metido la mano. Borja, sacalo. Sacalo. Vengo diciendo la semana pasada y nadie me da bola. No van a jugar todos cuatro partidos en once días. Pero por favor. Y además hay un mensaje claro. Puso casi que el mejor equipo excepto a Paulo Díaz el viernes. Claro. Porque el sábado que viene hay quien juega. Por más que estén con el chamo. Anoyed que mañana gane River. Tres, cuatro a cero. Exacto. Si gana, Hernán, ahí me dijeron de adentro. Si ganamos por goleada. Están todos bien, vemos. Pero serían cuatro partidos en once días también para los titulares. En algún momento lo vas a pagar. Entonces la lógica esa de cuatro partidos en once días no es esta. No, porque el partido del martes es mucho más liviano. El partido del martes es un partido más liviano que vos podés poner alternativa. Porque si vos ponés al Colidio y a Solari arriba, vos vas ganando cuatro a cero ya. No es que te mancas tanto. Te voy a dar un dato para ustedes, los sabios de la mesa. Los sabios. Mi amigo, el conductor. A estos tres decísselos, sí. Ustedes saben, contra talleres fue una semana. 14, 21 de agosto, ¿sí? En el medio saben contra quién jugó River. Contra. Contra gimnasia. Datos, no opinión. ¿Cuántos titulares? No recuerdo. Uno. Poco, sí, poco. Uno. ¿Y cómo? Fase dos horas esto. Es así. Fase dos horas. Es lógico, por eso yo digo que desde... Por eso no fue caprichoso mi foco. No me enfoqué ni en Boca Racing, que era un lindo foco para hablar. Ni en River Atlético Tucumán. Ni en San Lorenzo Vélez. Ni en Independiente, que se le escapó la fecha. Sino en que lo que viene, que es más importante, súper clásico, bla, 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 bla. Muchachos, para River más importante es la Copa Libertadora. El que lo entiende bien y el que no lo entiende, no lo entiende y nada más. Y está bien que no lo entienda, yo qué sé. Tampoco le vamos a dar a todo el mundo explicándole cómo es la vida. Cada uno que lo reciba como lo quiere, cada decisión. Son decisiones que en el mundo River no se cuestionan. Y tampoco se hubiera cuestionado si era de Michelis, Leo, te aviso. No, no, claro. No se hubiera cuestionado si era de Michelis, no es porque es Gallardo. Por cómo quedan los partidos. Como el año pasado, nadie en el mundo Boca cuestionó que en la previa de las semifinales, o en el medio de las semifinales, Boca pusiera suplente contra River. No, es verdad. Era lógico. Y lo perdió y no pasó nada, porque después le ganó a Palmeira. Sí. Es así. Y si hubiera perdido los dos, decían, ah, mirá, perdite y perdite. Eso es un... Permitime agregarle el condimento del Morbo, que a Gallardo evidentemente le debe importar poco y nada. Pero está el Morbo, eh. De que lo dejás sin técnico en la cancha de Boca. No, no importa. No, a Gallardo no, pero yo creo que al hinche de River sí, eh. Y mucho. Costa. Sí, Hernán. Qué bolonqui, ¿no? ¿Cómo? Qué lío, ¿no? Sí, es una derrota que puede llegar a dejar una consecuencia importante si vuelve a perder el sábado. Seguramente. No digo porque el sábado puede correr peligro la continuidad del entrenador, porque sería raro esta la historia de siempre para un lado y para el otro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si ya estábamos hablando de un entrenador que estaba... Igual pasó más veces de la que nosotros recordamos. Yo me acuerdo de Manuel Pellegrini, por ejemplo. En cancha de River, ¿eh? En cancha de River. ¿Se fue después de un Boca? Sí, sí. 2-0. ¿Te acordás? Bataglia y Arley ese día se fue Pellegrini, ¿te acordás? ¿Se fue ese día o se fue después? No, no. Esa semana. Esa semana. Perú. Es decir, se fue la semana, digamos. Lo echaron ese día por más que siguió dirigiendo porque... Ah, eso. A eso voy yo. Está bien. Pero ya estaba fuera. Ya estaba fuera. Bueno, esto es lo que puede pasar. Yo creo que Diego Martínez está siendo observado ya desde hace un par de partidos. Más allá de los resultados que no acompañan, gana uno, empata, pierde, así estamos. Y después el funcionamiento, que está claro, está involucionado. Entonces, si además de la actuación del otro día, que no es solo la responsabilidad de él, porque yo creo que fue un responsable principal, que es Romero, porque fue responsable de los dos goles, después tiene rendimientos muy bajos, en general, que yo también, es un atenuante, ahora él no colabora. Es decir, una Miramón de ocho. Qué raro eso. Sí, eso fue... Sabés que además yo vi, Martín, sabés que vi yo a Miramón forzado a pasarle por atrás al que tuviera la pelota y decía... Pero igual... No le sale eso a Miramón. No tiene resto para hacer. Puedo decir algo, después de Medina fue el mejor mediocampista de Boca, Miramón. Sí, está bien, pero te estaba haciendo algo que no le salía. Ya lo sé, pero jugó con mucha actitud el pibe. Sí, pero bueno, está bien. Vos con eso, a ver, podés ganar algún partido, pero a la larga vas a terminar siendo superado. A ver, yo escuché mucho esta historia del banco suplente de Boca. A ver, yo le voy a decir una y mil veces más. Si hay algo que a Boca le reclamábamos era que no tenía alternativa en el banco. No tenía, no tenía. Quizás la alternativa hoy la tiene. Ahora, quizás lo que no tenga es ese jugador que te rompa el molde para cambiar un partido en un segundo tiempo. Porque el otro día, al no estar Cavani, tuvo que jugar Jiménez. Entonces, tampoco puede tener tres número nueve, tres número diez, tres número ocho. No, yo creo que hoy que hay un cuestionamiento. O sea, los refuerzos yo no los hago. Yo creo que los refuerzos, en algunos casos, han sido buenos. Pero bueno, entiendo que esto es una cuestión de rendimiento individual que a Boca le está saliendo mal. Definitivamente le está saliendo mal. Y el funcionamiento, más esto que marco, que se notó lo de Miramón, ha quedado muy evidenciado el otro día. O sea, jugando por derecha, Varinaga jugó un mal partido. Blanco jugó un mal partido. Los delanteros no pesaron, más allá de la buena jugada del primer gol. Por eso digo, es una derrota que puede traer una consecuencia en el corto y mediano plazo para Boca seguro. Seguro. Y después entiendo la discusión de ahora, la de ustedes, y es lógico que estén planteando esto porque hace... ¿Vos lo cuestionaste el año pasado cuando Boca decidió poner suplente? No, es más... No, no, no. ¿Te pareció lógico? Sí, de hecho yo decía que Boca tenía que jugar con más suplentes de los que jugó. Boca ese día jugó con todos suplentes. Igual es el primer periodista que cubre River que escucha Sebastián decir que puede ir con un tipo suplente. A todos los que escuché durante la jornada... La mano se ve en la... Martín. Es que River, y por algún dato que tengo cercano a Marcelo Gallardo, por alguien, el de Igor River tiene pensado ir con lo mejor, pero lo mejor, lo mejor. Yo te aseguro que no. ¿Puedo repasar el once de Boca aquel partido? Romero. Un placer, Santiago. Gracias, Martino. Romero. Weigan. Bruno Valdés. Valentín Izarachi. Campuzano. Blondel. Buyaude. Ramírez, Hanson y Benedetto. Más suplente, imposible. Y el primer gol es un error tremendo de Ramírez. Me acuerdo por Ramírez. Y después el final de... ¿Quién es? El de Valdés. ¿Ustedes acuerdan lo que era ese Valdés? Sí, sí. Después Almirón se olvidó que jugaba con Palmeiras porque puso al Changuito Ceballos, a Cavani, a Barco, a X y a Medina. Después el último de que intente. O estaba 1 a 0 abajo, hermano. Estaba 12. Esos cambios creo que... Enzo Díaz al final. 1 a 0. Claro. Estaba ahí. Son 20 minutos, 20, 25 minutos. En River Martín están analizando, por ejemplo, los que tienen 30 o más de 30. Ayúdenme ustedes. Acuña, Pesela, Pablo Díaz, Crane, Víter, Borja. Saben que físicamente quizá no están para 4 partidos en 11 días. Por eso yo digo, hoy, hoy llovió más suplente que otra cosa. Después si gana, 4 a 0 mañana. Y están todos bien. Pero a priori... ¿Cómo había salido Boca Palmeiras la ida? ¿Empatado? Había empatado. 1 a 1 me parece, ¿no? Sí, sí. Sí, creo que sí. Creo que había empatado. Había jugado bien de local Boca. Sí, había... Sí, es una diferencia. Pero además le puede pasar... Esto se aplica para Racing Talleres, digo, el fin de semana. Racing Juan con Paranaense. Suponete que gana en Brasil y mete un bombazo y le gana como le ganó a Palestino. 3 a 0. Cosa que no creo que pase, ¿eh? También va con... Y siendo un partido de mucho menos, pero por el campeonato, para no alejarse. Es lógica pura. Si no, gastás en el mano a mano. Mucho más a Libertadores. ¿Cómo no? Usted y usted, y bueno, sobre todo vos y Sebastián lo están analizando desde el lado lógico que es del lado de River. Ahora, para Boca que River vaya con mitad de un equipo alternativo o mayoría de equipo... También es un arma de doble fija. Sí, lo obliga más. Ya de por sí la obligación la tiene Boca el sábado. Ya de antemano. Ahora, si River va con un equipo suplente como que está marcando Sebastián, es un arma tremenda para Boca. Porque va a estar con una mochila pesada, pesada, ¿eh? A ver, yo te digo, si juega con Armani, Santana, González Pires, Paulo Díaz y... Casco. Enzo Díaz o Casco. Villagra. Villagra. Lanzini. Ponle que ponga Simón, que es pide. Sí, ponle que Simón juega los dos partidos. Simón, Villagra, Lanzini, Mastantuono, Solari y Colidio. Es bueno el equipo. Es un equipo bueno. Y Vareiro. O Vareiro, claro. No, Vareiro no. ¿No? Solari y Colidio. Eh, por favor, de pie. No juega, Vareiro. Pero a Vareiro con Boca le va bien, ¿eh? Sí. Se agranda. Bueno, ojalá. Boca lo tiene que tomar como el partido del año. Boca tiene... Yo creo que a Boca... No, 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 es como el... Es el partido del año para Boca. Por eso, pero lo que digo es que... No, pero voy a lo siguiente. Después de la final de la Copa Argentina, hoy es este partido. Claro, pero ¿por qué te digo esto de la mochila? Yo, si fuera de Boca, cuanto más liviano es el equipo que viene de River, que me pone River, mejor para mí. Yo no digo, ah, tengo más obligación porque me pone un mix. No, y bueno... Es como en un torreo de tenis. No, si vos está bien. Eso si tu cabeza está bien. Si tu cabeza está mal, como está mal la de Boca, te termina siendo que puede ser un peso porque no te pone la reserva, te pone un equipo que te lo no me recién y decís... Bueno, prefiero ese equipo al que jugó el viernes con Atlético Tucumán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!